Quiero vivir entre notas musicales y quiero que me tierren a ritmo de rock Los músicos tienen la palabra, de viva voz Y cada vez que tengo feria, me compro más Hola amigos metaleros que escuchan Rogan Rolario Somos Fulgorian, una banda antofagastina de heavy metal, ciudad ubicada en la segunda región del norte de Chile A continuación los invito a conocer un poco más de nuestra historia y nuestros integrantes Hola a todos, mi nombre es José Garmona, bajista de Fulgorian ¿Qué tal? Soy Marcelo Palomino, soy guitarrista de la banda Hola amigos, soy Santiago Barrifo y soy guitarrista de la banda Hola a todos, yo soy Juan Tocodoy, el baterista de la banda Finalmente soy Francisco Villa, vocalista y líder de la banda Nuestra música está inspirada principalmente en distintos matices dentro del metal Y cada persona, cada músico que participa dentro de Fulgorian Aporta activamente dentro del género musical que el cual creamos Después de esta pequeña reseña, los invito a escuchar ¡Aves de Tensal! ¡Ay! Echo 2 Engoñando mi espíritu, antes de despegar Al cielo llegaré, las nubes cruzaré Me busco en primer momento Sobre la tierra y sobre la mar Mi manera de flamiar Surgiendo el horizonte, el sol de orilla Pero no te dejarás Una misión en el cielo Defender, el amanecer Abro mis alas de miedo Combatir y siempre me enseñar En las alturas comunalidad Mi plan no olvidaré Baja la emoción Me fuego a la extensión Surgiendo la ley del cielo Una misión en el cielo Defender, el amanecer Abro mis alas de miedo Combatir y siempre me enseñar ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Corre,